El amor es el amor de ti, de donde eres, vida que dedica un tiempo libre, pregúntale Porque he robado un tronzo de vida, es un amor, el amor de ti, de donde eres, vida que dedica un tiempo libre, pregúntale Porque he robado un tronzo de vida, es un amor, el 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 amor, el